Y acá está el elenco de Junta Brava, con un pie en el avión, pero la última, la última va a ser en Arriveño, en el Auditorio Copar, donde esta noche van a bailar. ¿Cómo te va tu nombre? Así es, mi nombre es Francina, así es, tenemos nuestra última presentación por suerte acá en el Auditorio Copar, en Arriveños, en la ciudad de Arriveños, y bueno, estamos más que contentos de poder disfrutar esta noche, de poder vivenciar esto, siempre el público de Arriveños nos ha recibido muy cálidamente, así que bueno, con ganas de estar acá y de disfrutar esta noche. Bueno, ojalá así sea, ¿tu nombre? Martín. Martín, comentame vos. Bueno, contento. ¿Cervioso por el viaje? Sí, por el viaje sí, por estar acá también. No importa donde bailemos, siempre tenemos esos nervios lindos y sanos, antes de salir al escenario, que hace que tengamos ganas de bailar. Así que son esos nervios los que disfrutamos y los que después tratamos de descargar en el escenario. Pero felices de estar acá nuevamente con Francina, ya la tercera oportunidad, que estamos en Arriveño, y la verdad que el público es encantador. Y con los chicos, hay representantes de Chivilcoy, de Junín, tenemos la presencia de un cantante también, de Faustino. Así que contentos de compartir esta noche de tango con ustedes. ¿Ustedes son de Junín? Nosotros somos de la ciudad de Junín, hay parejas que son de Chivilcoy, Chacabuco, y tenemos, bueno, nuestro cantante Jorge. ¿Y hay una de acá? Y hay una de la ciudad natal, que por eso estamos acá justamente, a raíz de esta idea de Bárbara, que agradecemos, porque generó un nuevo espacio para una presentación nuestra acá, en su lugar natal. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Permiso, chicos. ¿Su nombre? Ezequiel. Ezequiel. ¿De dónde sos? De Chivilcoy. De Chivilcoy, mirá vos, de Chivilcoy. Bueno, ¿nervioso? Y sí, siempre, siempre estamos un poquito nerviosos, pero más que nerviosos, ansiosos, porque ya estamos a minutos de la función acá en Arribeños. ¿Y del viaje? También, obvio, siempre. Siempre, desde el primer día que nos enteramos que teníamos que viajar, siempre esos nervios, esas cosquillitas siempre están. Así que, bueno, siempre poniendo todo para poder estar bien y dejar demostrado que tanto Junín, la Argentina, Chivilcoy, Arribeños, tienen que estar bien representados por nosotros. Así que, como somos, creo que, el único ballet de la Argentina que va a representar, va a estar en la cumbre mundial del tango, la tenemos que dejar bien representada. Así que nuestra bandera la llevamos bien siempre con nosotros. Y ahí estaremos nosotros haciendo fuerza, ¿no? No allá, pero desde acá vamos a hacer fuerza para ustedes. Sí, obvio, obvio. Siempre el público nos apoya en todos lados donde vamos y gracias a Dios nos sigue mucha gente. Y, bueno, por eso es la gana que nosotros le ponemos arriba del escenario. ¿Su nombre? Eliana. ¿De dónde es? De Chivilcoy también. ¿Chivilcoy? Sí. Muy bien. ¿Contenta, feliz? Re-contenta y con muchas expectativas. ¿Y desde cuándo bailás? Desde el año 2014. Ah, bueno, cuatro años ya. Con la compañía. Con la compañía. Sí, sí, sí. ¿Venías bailando de antes? Sí, sí, venía bailando de antes en Chivilcoy. Sí, sí. Bueno. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa. Ansiosa. Muchas sensaciones son. Mucha suerte. Gracias. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Joaquín. ¿De dónde son? De Chivilcoy. De Chivilcoy también. Bueno, comentame. ¿Cómo estamos? Y acá estamos, ansiosos, nerviosos, todo. Bueno. ¿Y el viaje? El viaje y, bueno, como que todavía no caemos. Como la primera vez que salimos con la compañía y todavía nos falta ese pellizcón como para despertar. Bueno. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. ¿Su nombre? Gabriela. ¿De dónde es usted? De Chivilcoy también. De Chivilcoy también. Cuénteme, ¿estás nerviosa? Y es todo lo mismo, sí, son nerviosos, ansiedad, pero con ganas. Es hermoso bailar, así que a mí me encanta y lo hago con mucho gusto. ¿Desde cuándo bailás? Acá con la compañía es el primer año y después, no, después hace bastante que bailo. Hago otras danzas también, así que, pero sí. Que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Daniel, soy de la ciudad de Junín y, bueno, tuve la oportunidad de volver a bailar con los chicos que hacía un tiempito que no estaba bailando junto a mi compañera y la verdad que, como dicen los chicos acá, es una conjunción de muchas emociones volver a bailar y, bueno, y a este prestigioso escenario, porque para nosotros cada escenario es el único e irrepetible, así que para nosotros es fantástico poder estar acá en esta ciudad. ¿Vas a viajar con los chicos? Vamos a viajar, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de volver a bailar. Este año, hace muy poquito que estamos bailando juntos, hace aproximadamente cuatro meses que retomé y tengo una excelente compañera, gracias a Dios y, bueno, muy feliz, muy feliz. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Gisela, mi nombre. Gisela, ¿de dónde sos? De Junín también. De Junín también. ¿Tienes algo que ver con el señor? No, no, somos compañeros de baile. ¿Nerviosa? Hace muy poquito que nos conocemos, pero nos queremos muchísimo. Me parecen muy bien. Aparte nos llevamos bien, eso es bueno. Y ahora lo vamos a ver. Y ahora vamos a ver. ¿Nerviosa? Sí, nerviosa y con el viaje y con cada presentación que hacemos, siempre me pongo nerviosa, pero después trato de disfrutarlo porque es lo que más me gusta. Que tenga suerte. Gracias. A usted la dejo para el final. Estamos trabajando mucho para lograr este viaje, muchos ensayos, pero bueno, muy agradecido por la posibilidad de pertenecer a un grupo humano, sobre todo muy lindo, donde compartimos cada ensayo con las mejores ganas. ¿Son bravas? Son bravas. Son bravas. Ya lo dijiste con la... Suerte. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Buenas noches. Jorge Faustino es mi nombre. ¿Vos cantás? Yo canto. Tango. Así es. Nuestra música originaria y ciudadana. Muy bueno. ¿Sos de Junín? Soy de la ciudad de Junín, así es. Y bueno, estoy ansioso por salir a escena, también dándole una mano a los chicos. Están haciendo algo de lo que uno también entiende porque de alguna manera, si bien el baile y el canto no es lo mismo, vienen aparejados de lo mismo, que es los sueños. Y están emprendiendo un viaje muy importante para ellos y es un orgullo para mí que me hayan llamado, que me hayan contactado para venir a pisar por primera vez un escenario en Arribeños y compartir, por supuesto, la noche con ellos. Bueno, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Bárbara Zanotti. ¿Usted sabe que acá en Arribeños hay Zanotti? Sí. Sí, sí, creo que sí. ¿Hay familiares? Hay algún pariente mío por acá. ¿Hay algún pariente suyo? Sí, me suena, me suena el apellido. Sí, me suena. Sí, sí. Debe ser lejano, ¿no? Pariente lejano. Quizás, quizás. Sí, sí, algún primo lejano. ¿Un primo, sí? Sí, seguro. Sí, bueno, lo dejamos ahí. ¿Nerviosa? Sí, nerviosa y emocionada más que nada de poder estar acá. Para mí es muy importante esto. Y es tu tierra. Sí, 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 por supuesto. Sí, es mi lugar donde nací, es mi gente, mi familia, mis conocidos, mis amigos. Así que para mí es igual de importante que cualquier escenario de otro lado. Así que sí, estoy contenta. Que tengan mucha suerte acá y en el exterior, en África, que vamos a estar nosotros, vamos a estar a todos ustedes hinchando. Es una forma de decir, vamos a estar con ustedes de alguna manera. ¿Ustedes tienen algo para algún email, algo? Sí, nos pueden seguir por las redes sociales. Nuestra cuenta de Instagram o de Facebook figura como Compañía Junta Bravan. Así que los esperamos ahí. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado todos estos días, por estar hoy acá, a todo el público que va a hacerse presente en la función. Y bueno, ansiosos, contentos, emocionados y como decíamos, la verdad que es tan importante este escenario como otros. Representar a la Argentina fuera de nuestro país es un compromiso, pero es algo que llevamos con muchas ganas. Pero bailar acá nos llena mucho más. Así que muchísimas gracias. No, por favor. Yo sé que trabajaron mucho. Yo sé que no es fácil viajar, porque van a África, no van a Uruguay. Van a África. Y les costó mucho. Tuvieron ayuda, tuvieron... Comentame un poco cómo pudieron viajar. La verdad que viajamos por el sacrificio y la entrega que ha tenido toda la compañía. La verdad que los chicos son, en ese sentido, unos luchadores. Lo hacen porque les gusta. Dejan el tiempo de sus trabajos, de sus familias, el ratito que tienen para disfrutar. Se le dedican a esto. Dedicarle tiempo a esto es ensayar, comprar vestuario, sacar pasajes. Pero para nosotros es un placer. Es un placer, como decían los chicos, bailar, llevar el tango a distintos escenarios. Tenemos la suerte de, con ese esfuerzo, hacer lo que nos gusta, conocer y mostrarle al público de otros lugares también qué es lo que se hace y que se lleven un poquito de emoción. Y lo que nos interesa también es que esta noche, no importa dónde bailemos, como te decía hoy, nos interesa que la gente se vaya con algo de nosotros y esperamos que esta noche no sea la excepción a eso. Bueno, se van a llevar algo de ustedes. Y va a ser con mucho éxito y que tengan mucha suerte en África. Esta noche la van a romper, eso lo sabemos. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por representarnos en África y estaremos junto a ustedes desde aquí, desde las redes sociales. Pero vamos a estar ahí, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.